¿Qué tal chicos? ¿Cómo están con ustedes, profe Deisy? Estamos en segundo de primaria. El día de hoy vamos a estar en los medios de comunicación. Aquellos medios de comunicación utilizamos cuando estamos hablando, cuando estamos conversando entre compañeros, utilizamos diferentes medios de comunicación. ¿Pero qué es la comunicación? Como les decía, la comunicación hace que nosotros nos podamos comunicar en diferentes personas, también en diferentes lugares. Como por ejemplo, aquí tenemos dos personas, una que está en un país donde es de día, pero otra persona, otro niño, está en un país que ya es de noche. ¿Qué medio de comunicación podemos utilizar para poder comunicarnos? Correcto, un teléfono. El teléfono es el medio de comunicación que nos permite llegar a diferentes ciudades y países. Dentro de los medios de comunicación, nosotros tenemos a la televisión. La televisión hoy en día es un medio muy útil, ya que gracias a la televisión, muchos niños están siendo educados por sus profesores. Están pasando clases a través de la televisión, que es un medio de comunicación masivo porque llega a muchos televidentes. La radio es un medio de comunicación. También es un medio que nosotros lo ocupamos. Es un medio masivo porque llega a muchísimas personas y llega a través del radio escucha. Llega de una forma personal. Generalmente lo escuchamos cuando vamos a zonas rurales donde no hay, tal vez no, no llega el internet, pero llegan las ondas sonoras de una radio. Las emisoras. Y muchos niños también hoy en día escuchan su clase a través de un medio de comunicación que es la radio. Vamos a ver ahora otro medio de comunicación, la computadora e internet. La computadora e la internet hoy en día son instrumentos muy esenciales dentro de la educación. El internet o la internet es un sistema mundial, global de redes de computadoras interconectadas. A través de la internet nosotros podemos llegar e investigar en diferentes países. A través de esas redes podemos llegar a muchos, pero muchos países de todo el mundo. A través de la internet también yo puedo pasar mis clases por medio de Zoom. Gracias a la internet también nosotros podemos ingresar a nuestra plataforma. La computadora y la internet son útiles dentro de la educación y es un medio que nos está ayudando hoy. También tenemos a través de la internet diferentes aplicaciones que son muy conocidas y que se utilizan para el desarrollo de las clases virtuales como son el WhatsApp, YouTube, Zoom, Facebook e Instagram. Son aplicaciones que le ocupamos muchísimo dentro de los medios de comunicación que nos ayudan para poder desarrollar diferentes pláticas, diálogos dentro de una comunidad virtual. También tenemos al teléfono y el celular. El teléfono y el celular son dispositivos unipersonales, más el celular, ¿no? que generalmente cada persona en el mundo tiene un dispositivo celular por el cual se puede comunicar a nivel mundial. Y por supuesto no podía faltar el periódico. El periódico es un medio de comunicación impreso y por medio del periódico nosotros podemos enterarnos de diferentes noticias. Es una forma también de poder leer e incentivar a la lectura y a través de este medio de comunicación yo puedo enterarme de noticias relevantes dentro del mundo y dentro también de mi país. No podía faltar la carta. La carta que ha ido modificándose, que también es un medio de comunicación escrito, que consta de un emisor y un receptor. El emisor es la persona que escribe la carta y el cual envía. El receptor es aquel o aquella persona que recibe la carta. Hoy en día la carta escrita fue reemplazada por Gmail, que es el correo electrónico, que también lo podemos utilizar y llega en segundos. ¿Saben qué, chicos? Los medios de comunicación han ido evolucionando, han ido cambiando en nuestra actualidad. Alrededor de los años van cambiando. Antes sabían que nos podíamos comunicar a través de humo o enviaban también palomitas mensajeras o a través de gráficos o pinturas. Los medios de comunicación han sido muy importantes y se han ido cambiando conforme el ser humano va incrementando sus necesidades. Esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos aprendido lo que son los medios de comunicación, que nos son muy útiles para nuestro desarrollo dentro de la educación y para todas las actividades cotidianas que nosotros venimos a realizar. Nos vemos, niños. Hasta la próxima clase.